El actor estadounidense Tom Cruise visitó el estadio Wanda Metropolitano, nueva casa del Atlético de Madrid, con el objetivo de promocionar su nueva película La Momia. Cruise fue recibido por Enrique Cerezo y Saúl Ñiguez, presidente y centrocampista del equipo colchonero. Cruise recibió una camiseta oficial del Atlético de Madrid, que tiene grabado su nombre y el número 8, el cual es usado por Ñiguez en las competencias oficiales.